Bueno, y esta noche la Fiscalía de Jalisco dio a conocer avances en el caso de los jóvenes desaparecidos en Zapopan que trabajaban en un supuesto call center. La Fiscalía ha dicho que, de forma preliminar, que se encontraron restos de estos jóvenes en una barranca y coinciden con las características físicas precisamente de los chavos que estaban trabajando en el call center. La empresa para la que trabajaban estaría relacionada, ha dicho la Fiscalía, con el cártel Jalisco. Además, según las más recientes investigaciones, sería todo esto parte de una trama de estafas enorme a jubilados estadounidenses con tiempos compartidos en Jalisco. Es la barranca Mirador Potrero, ubicada en Zapopan, Jalisco. La tarde del martes 30 de mayo, autoridades usaron un helicóptero para rescatar 45 bolsas negras donde encontraron restos humanos de hombres y mujeres. Ocurre en medio de los trabajos de búsqueda para localizar a ocho jóvenes que desde el pasado 20 de mayo desaparecieron. Esta noche, la Fiscalía de Jalisco informó que hay coincidencias preliminares entre los cuerpos encontrados en bolsas en una barranca de Zapopan y los jóvenes desaparecidos. Los familiares ya han sido informados y están a la espera de los resultados. Los jóvenes desaparecidos son Carlos Benjamín García Cuevas, los hermanos Itzela Vigail y Carlos David Valladolid Hernández, Arturo Robles, Jesús Alfredo Salazar Ventura, Mayra Karina Velázquez Durán y Jorge. Trabajaban en el mismo lugar, un inmueble usado como call center de fachada. La empresa está vinculada con la estafa a ciudadanos estadounidenses a quienes vendían tiempos compartidos en resorts de Puerto Vallarta. Nuevas líneas de investigación señalan al cártel Jalisco Nueva Generación como el implicado en la empresa y desaparición de los jóvenes. El Departamento del Tesoro en Estados Unidos había alertado que el cártel Jalisco utiliza inmobiliarias y empresas de servicios financieros para defraudar extranjeros en Puerto Vallarta. Según el Departamento del Tesoro, hasta ocho empresas actúan a nombre de cabecillas de este grupo criminal, cinco establecidas en Puerto Vallarta y tres en Guadalajara. Todas fueron sancionadas por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, o FAC, por estar controladas o dirigidas, directa o indirectamente, por una persona fichada por Estados Unidos. Hasta ahora, la Fiscalía de Jalisco tiene identificado al arrendatario de la finca de la colonia Jardines Vallarta, de donde desaparecieron al menos cuatro de las siete personas desaparecidas. Pero no ha sido localizado para interrogarlo. En tanto, se sabe que el domicilio de la segunda finca, ubicada en la colonia La Estancia, corresponde con el de una empresa de consultoría fiscal, que no tiene ningún registro oficial.